¡Suscríbete al canal! Está precioso este carrito y vean cómo tiene cada uno, chocolates, dulces, está espectacular y no nada más eso, miren también le mandaron, este que está padrísimo, tiene llantitas, se mueve y tiene muchos dulces. Muchas gracias, gracias Rocío, gracias a tu mesa ideal por consentir tanto al leoncito.